también está por ahí pues por favor quiero que la esto se está bien mira carlito déjame este actividad de medio ambiente muy buena esta actividad de medio ambiente fue celebrada aquí tengo los datos tanto mucho que un ecologista a rajatabla esta actividad de medio ambiente se fue hecha por el actual director de medio ambiente winston quien yo considero ha sido lo mejor que le ha tocado esa dependencia ahora mismo un hombre joven amante de la ecología y está haciendo eso fue una eso fue yo voy a seguir mañana hablando más de esto de esta actividad esta actividad fue realizada para recoger los plásticos porque tenemos la costumbre de botar los plásticos en la calle en los canales la otra vez carlito como las imágenes de medio ambiente por favor carlito si tú puedes la dirección nacional del ministerio de medio ambiente recursos naturales que son los días 10 de 21 una jornada múltiple de saneamiento de ríos para conmemorar el día internacional de limpieza de playas de ríos y humedales estos residuos se recogieron bajo la metodología de clasificación plásticos vidrios foan metales y otros en fundos tamaño jardín el viernes 2020 se inició a las 8 de la mañana ese operativo muy bueno junto a profesores y estudiantes el río guanagurabo kilómetro 7 la cárcel al perón sumando 51 personas en el total de fundas de 43 con un peso aproximado de 4 kilogramos por funda increíble al mismo tiempo en el río bajo san jose de las matas con más de 41 personas entre estudiantes y maestros de escuelas del polixténico juan antonio collado la encargada municipal de el ministerio del medio ambiente en jánico colaboradores de coprobado miembros del grupo de bombeos de jánico fue algo bien bonito bien chévere ojalá se sigan haciendo estas actividades y medio ambiente le meta mano pero antes de que todo conciencia pueblo mío conciencia conciencia pueblo querido conciencia por lo amado conciencia conciencia que lo que queremos conciencia pueblo conciencia que nada tenemos no tenemos la conciencia somos puercos por naturaleza bueno juan martes yo entiendo que juan martes para mí es la el político el dirigente de chofer y el político empresario que más da en la diana da uno se dice en un principio advirtió que la construcción del monoriel no iba a resolver el problema del tránsito de santiago y es cierto tampoco el teleférico porque no hicieron los estudios correspondientes y de lugar sino fue a la brigandina por buscando votos y la gente con cual niño de teta se da a convencer juan martes para mí una lumbrera en cuanto a opinión política se refiere debe ser escuchado y tomado en cuenta cada vez que habla juan dirige un conglomerado bastante grande de choferes juan dirige un conglomerado demasiado enorme de seres humanos y entiendo de que juan martes para hacer una reforma fiscal para hacer lo que se va a hacer aquí en santiago hay que buscarlo y consultarlo porque hay que tenerlo del lado de usted porque juan martes voy reitero dirige un conglomerado muy fuerte de seres humanos que son los choferes y advirtió en principio la no rentabilidad del monoriel advirtió en principio que eso no resolvía nada y ahí está o sea se adelantó a los comentarios juan martes y ahí está ahí está bajando aquí bueno mira prepárenos de euforia de él martínez lo que pasó con él en santiago rodríguez fue increíble lo que pasó en baní el viernes con dj chaveto fue increíble pero igual y lo que pasó en euforia señores es increíble soldado 26 actividades en el país todas soldado él se va de gira a hacer 27, 28 bailes en Estados Unidos unos dolaritos ahí ¿verdad jefe? unos dolaritos a buscar un el macutico así para venir en diciembre a hacer su gira navideña de la cual ya son me dicen de 35 a 40 bailes a 3 melones y a 4 metenle el lápiz bueno porque es que lo deja es que lo deja Carlito Wey quiero acercar a Carlito Wey a él y Martínez porque Carlito es bueno y lo voy a acercar para que sea parte del equipo Carlito Wey es bueno Gio es bueno lo voy a acercar para que ustedes tengan estén con el equipo del jefe el jefe es bueno señores lo digo yo cerca de 14 años casi al lado de él ya y cuando esto me quedó en un sitio tantos años porque la cosa es buena si no me hubiese ido hace tiempo pero bueno vámonos yo me despido con esta actividad de Elis Martínez y nos vemos mañana pues me reitero antes de irme guarden dólares guarden dólares prepárense si sus hijos su familiar quien sea les manda no lo cambien todo si les mandan 500 guarden 25 todos los meses guarden dólares que les digo de una cosa lo van a cambiar 70 por 1 una reforma guarden dólares ya lo saben vámonos Carlitos con Elis Martínez ok ok en euforia tienes que el video que tu tienes ahí tienes que hacer el video ahí que tu tienes de la fiesta que yo mandé ahí temprano ah bueno no ha mandado por mañana tenemos un especial entonces de estos dos videos le pido excusa al público pero voy a reitero yo lo voy a hablar aquí fue en el de Cheveto va mañana y arrancando y recerramos con euforia voy a reitero en Baní no cae un mandado a las 10 de la noche a las 10 de la noche no cae un mandado en Baní no cae un mandado en Baní en la noche en euforia a las 10 de la noche tampoco cae un mandado y cuando ese hombre hay dos canciones señores dos bachatas que están acabando todas están acabando pero hay dos miren que me hacen llorar dale Carlitos y vemos mañana atrás la uña me dejó se mueve y una fotografía me estoy mirando al impresor que estoy andando